¡Suscríbete al canal! Mire que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando al maíz Mire que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi ¡Eso es! Mire que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí Mire que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Y ese sabor, ¿qué me dice? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y su picardía y todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cogen la clave ahí! ¡Mira, aquí! ¡Ah! ¡Que rico! ¡Ay, se ve! ¡Vilo, nano, dilo! Miren que lindo es su país paisano, venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una postal de afuera, miren primero lo que tiene aquí Miren que lindo es su país paisano, venga conmigo y no me mire así Ahí van bajando por esa jarda Miren que lindo es su país paisano, cuando diciembre asoma por ahí Si entre el cemento lo acorrala el frío, coja un pasaje y vengase pa' aquí Miren que lindo es su país paisano, cuando diciembre asoma por ahí Miren que lindo es su país paisano, si te lo digas como yo lo vi Lo que te guía y por qué le pido, lo que yo le pido cuando canto así Miren que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido, lo que yo le pido cuando canto así Miren que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra que no me mire Miren que lindo es su país paisano, si te lo digas como yo lo vi Ella me dirá que sí, y era que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Y ese sabor, ¿qué me dice? Y en todo voy bajando, ven como yo vivo vacilando Ven como yo vivo vacilando Miren que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Y en todo voy bajando, ven como yo vivo vacilando Miren que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Coge la clave ahí Mira así Miren que lindo es su país paisano, venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí Miren que lindo es su país paisano, venga conmigo y no me mire así Miren que lindo es su país paisano, cuando diciembre asoma por ahí Si entre el cemento lo acorrala el frío, coja un pasaje y vengase pa' aquí Miren que lindo es su país paisano, cuando diciembre asoma por ahí Miren que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Conprendería el porqué le pido, lo que yo le pido cuando canto así Miren que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el porqué le pido, lo que yo le pido cuando canto así Miren que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra culando al maíz Miren que lindo es su país paisano, si usted lo viera como yo lo vi Miren que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí